Desde el pasado lunes y hasta el domingo 21 de marzo, se realiza la segunda edición de la Semana del Taco en diversos establecimientos de la Avenida Nader, como parte de las actividades para reactivar esta zona de Cancún a través del turismo gastronómico. Integrantes del colectivo Ruta Nader explicaron que ante el éxito de la primera edición, realizada el año pasado, decidieron llevar a cabo de nueva cuenta esta festividad, donde la gente durante estos días podrá degustar la variedad de tacos que ofrecen los locales. Nos fue muy bien en la primera edición. En los negocios de la Nader se comieron más de mil tacos de esta dinámica y este año estamos lanzando esta edición. A diferencia del año pasado, que éramos seis restaurantes, ahora somos nueve restaurantes. En este esfuerzo, en medio de la pandemia, ha crecido el número de restaurantes, aunque no lo crean, indicó Carlos del Castillo, miembro de este colectivo. Originalmente se pensó en desarrollar el Festival del Taco. Sin embargo, para cumplir con las disposiciones de salud, optaron por que la venta de estos alimentos sea durante toda la semana. Jaime Jacome, de la taquería Socio Naís, abundó que cada negocio ofrecerá un trío de tacos con precios que van desde 70 hasta los 190 pesos. Y así la gente tendrá la oportunidad de conocer un poco de la gastronomía de los establecimientos, por ello esperan superar los mil tríos que vendieron en 2020. Síguenos como Luces del Siglo en todas nuestras redes sociales.